Como un hecho de intolerancia, fue catalogado el homicidio de un agente de tránsito en Cali. La funcionaria se encontraba en servicio cuando fue atacada, al parecer, por un sicario que se movilizaba en una motocicleta. Javier, buenas tardes y detalles de este ataque contra la gente. Luisa, televidentes, muy buenos días. En este momento se encuentra realizando una reunión entre el secretario de tránsito de la ciudad y sus subalternos, tratando de establecer, junto con la policía, qué pudo haber ocurrido. La funcionaria se encontraba en servicio, salía en su motocicleta, estaba en medio de operatividad cuando fue atacada por el sicario. En la Secretaría de Tránsito, hoy hay consternación y tristeza. Hacia las seis de la mañana, un sicario que huyó con rumbo desconocido, atacó con un arma de fuego a Lisset María González San Clemente, una gente madre de dos hijos. Es agredida de manera sicarial una de nuestras compañeras, Lisset María González, agente de tránsito vinculada por más de 15 años. La funcionaria se encontraba en una motocicleta de la entidad, en una calle del norte de la ciudad. Una compañera dedicada a operativos especiales, vuelvo y repito, una persona íntegra en su trabajo, dispuesta siempre a dar lo mejor. La policía busca si en el sector hay cámaras de seguridad privadas que permitan identificar al agresor.